...de nuestra ciudad de Guaraz, gracias por su presencia y está precibida, por supuesto que sí, por el director y profesor Jesús Rubén Moreno Correa, acompañado del sistema de área y también el personal de esta institución. ¡Ven a los aplausos para la gente de la UGEL Guaraz, los amigos de la policía de Yucay, ¿qué pasa con nosotros? ¡A la UGEL, promoviendo nuestra cultura! ¡Que vivan los carnavales buenos signos! ¡Cambiemos la educación! ¡Cambiemos todos! ¡Hoy inicio del año total de 2016, Jesús Rubén Moreno Correa, director de la UGEL Guaraz! ¡A esa, gracias a la gente de la UGEL! ¡UGEL Guaraz, presente! ¡Vamos a pedir que suba también dos representantes para ofrecerle su placita de caputín! ¡Que suba todos los representantes!